Los analistas dicen que hay una crisis económica, ¿no? Y en efecto hay una crisis económica, ¿no? Pero qué proporción... Hay un problema económico complejo. Ajá, ¿qué dimensión tiene eso? Bueno, la dimensión es que tiene inflación... Ahora, ¿en qué influye la cuestión comunicacional, por ejemplo? No, bueno, mira... O mediática. La economía tiene las realidades que no las puedes ocultar. Tiene inflación, tiene escasez y el crecimiento no es robusto. Hay una variable que no ha sido tan perturbada que es el empleo. Tiene una masa monetaria. Tiene un problema cambiado. ¿Y esto que tú señalas no es suficiente para considerar que hay una crisis económica? No, sí es una crisis. Lo que pasa es que no es una crisis de magnitudes tan profundas como dicen algunos analistas. Venezuela tiene cómo superar rápido este momento... Este momento que no es tan bueno. Un momento que no es de los mejores. Pero tiene cómo hacerlo. Y de hecho, yo creo que el gobierno está tomando medidas que apuntaran a salir rápido de esto. Esto lo cambiaron, lo está haciendo. El Banco Central está tomando una política monetaria de mayor peso para recoger liquidez. Las reuniones con el sector privado se están haciendo de tal manera de buscar las distorsiones. Y como te digo, el gobierno ha tenido peores momentos. Por ejemplo, cuando tuvo la paralización de la industria petrolera, Venezuela estaba en unas dificultades complejas. Porque no fueron dos días que se paró la industria petrolera. Fueron meses para la industria petrolera. Eso hizo que los recursos de la nación no entraran con el caudal suficiente. Y Venezuela tuvo la fortaleza con su gente, su trabajo, en general con todos los que actuamos aquí de superar esa etapa. También hubo un momento un poco complejo en el año 2009, cuando se cae el petróleo que pasa de 130 a alrededor de 30 dólares por barril. Tampoco en un periodo corto, sino un periodo más o menos de unos meses. Y Venezuela tuvo la suficiente fortaleza de volver a crecer. Es decir, porque ahí está el PI potencial. Ahí están los valores que se han agregado en los estudios, en la ciencia, en la tecnología, en las comunicaciones. En general, todo lo que tiene que ver con la producción. Ahora, mira, una cosa concreta, Anelo. Con CICAD2 se plantea un nuevo tipo de cambio. Distinto al 630 y al 12. ¿Representa eso una devaluación? Mira, si tú comparas con el paralelo, que es básicamente el que estaba marcando ciertos precios, es diferente. El paralelo no estaba alrededor de 90. Este instrumento está combatiendo el paralelo. La gente que iba al paralelo y obtenía 90. O algunos comerciantes, algunos industrias, algunos empresarios que iban al paralelo y lo compraban 80, 85, 90. Y ahora lo consiguen 70. Indudablemente que con ese precio pueden estar en mejor situación para adquirir su bienes y servicios. Porque básicamente esto está atendiendo aquel mercado que estaba en el paralelo. No está atendiendo aquel mercado que está en la economía real. Aquel mercado que está a 630 o aquel mercado que está a 11 o a 12. Está atendiendo aquel mercado que era nutrido a través del paralelo. Yo diría al revés. Si está nutriendo, está buscando los dólares para el mercado que era del paralelo, más bien se está apreciando. Hay quienes dicen que esos son medidas neoliberales. ¿Neoliberales? Sí. Bueno, sí, bueno. Yo realmente, mira, yo lo respeto todo. Yo soy un tipo muy respetuoso. Bueno, nosotros pasamos de ser neoliberales a ser ultraconservadores y después otro día nos dicen ultraizquierdistas, otro día nos dicen otra cuestión. Bueno, uno cuando está en esto tiene que someterse a las opiniones de los expertos y a las opiniones de la población en general. Yo lo que digo, lo que diría yo en una reflexión es que no estamos empezando, ¿no? Tenemos 14 años y tenemos 19 elecciones. Y bueno, y vendrán más elecciones. El pueblo decidirá, bueno, sí, que apoya a un proceso tan humano, tan bolivariano y con tantas expectativas para el bienestar a futuro. Estamos pasando un momento que no es el de los mejores. Estamos pasando una dificultad. Pero esa dificultad se atiende, es trabajando unido y con conciencia de que hay dificultad. ¿Quiénes pueden ofertar divisas? Cualquiera que lo tenga. Para la venta, cualquiera que lo tenga. Puede ser en título de cualquier naturaleza, el título venezolano o no. ¿Cualquier tipo de título? Cualquier tipo o en efectivo. Y cualquier tipo de divisa. Puede ser euro, puede ser cualquier moneda que sea convertible. Y cualquier título que tenga el mercado internacional. Para la venta, para la compra, lo que tengan la necesidad de correspondiente van a la banca, van a la casa de bolsa, van al sistema microfinanciero y dependiendo de la oferta se hace la demanda. Con un agregado un poco diferente de lo que se hacía antes. Ahora también puede ofrecer, en un momento determinado PDVSA, pueden ofrecer dólares también las empresas públicas, si le da autorización al Ministerio de Finanzas. Y también puede traer en el banco los exportadores, que había una dificultad según la tasa. Ahora los exportadores se pueden quedar con el 60% de las divisas que generan para sus operaciones internacionales. Y el resto pueden venderlo en este tipo de instrumentos con una tasa que va a ser básicamente de oferta y demanda. Eso le puede dar una facilidad extra a nuestros exportadores y esto pudiese aumentar en un tiempo relativamente mediano la producción y la exportación. ¿Tú crees que hay condiciones para invertir en el país? Siempre ha habido. Y de hecho se está invirtiendo. ¿Siempre no en este momento? Sí, sí, sí. Mira, de hecho se está invirtiendo. El gobierno chino sigue invirtiendo. Los rusos siguen invirtiendo. Los americanos siguen invirtiendo aquí. En general, los italianos siguen invirtiendo aquí. Sí, porque todo el que invierte sabe que hay momentos mejores y otros momentos de dificultades. Lo que también saben es que este es un gobierno y esto es una nación que cumple con su compromiso. Nunca en los años de la democracia reciente Venezuela ha dejado de pagar su compromiso. Sobre todo en estos últimos 14 años. Con dificultades peores, como te digo, de ingresos de divisas como la paralización petrolera. Entonces, el inversionista que necesita garantía de recuperar su capital de la inversión correspondiente con la ganancia que lo dicen las leyes correspondientes y el mercado correspondiente. ¿Cómo se va a pagar la deuda de Cadire? Bueno, primero que no es una deuda. Es un compromiso de un sistema establecido de un control de cambio. Bueno, el nombre que le es, pero hay una obligación allí. No, no, porque es diferente. Cuando tienen una deuda, tienen un compromiso firmado con una cantidad de requisitos. Aquí es un... Pero, ¿cómo es el asunto? Viene un empresario o un importador, pide una solicitud para... Creo que en este momento se busca transparentar la deuda. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Pero es bueno explicar, porque el concepto de deuda es bastante diferente. Parece un problema técnico y semántico, pero no lo es. Tú cuando pides los ALD, los previos, ¿qué se compromete el Estado? Bueno, tratando un permiso de importación, pero después el Estado tiene un compromiso de verificar si la mercancía vino, si la mercancía era la adecuada. Hay toda una cantidad de requisitos que tiene que cumplir para poder llegar a un neteo de lo que está dentro de eso. Lo digo porque ha sucedido, bueno, que pidieron todo y está la cantidad adecuada, pero cuando se hace el examen exhaustivo de la importación no corresponde a lo que se había pedido completamente. Por eso te digo, después de que se satisface todo esto, el Estado va a hacer un cronograma de pago y bueno, como siempre lo ha hecho. Ya esto pasó un poco con menos intensidad en el año 2010. Nosotros tuvimos un desfase, eso lo llamamos la joroba. Y luego, bueno, se hicieron cronogramas con los empresarios y se llegó a un entendimiento y bueno, la economía siguió su marcha. Vamos a hacer una pausa en eso. Y al regresar, algunas personas me han preguntado... Así que yo creo que va a hacer una caja.